Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar este circuito, el cual es una central contra incendios. Bueno, en esta central contra incendios basada en el microcontrolador 18F4550, nosotros vamos a poder simular un sensor mediante este pulsador. Este sensor puede ser un sensor de fuego, de alta temperatura, de humo, etc. Cuando yo presione el pulsador en la pantalla LCD, nosotros vamos a apreciar los mensajes peligro, fuego, ¿sí? Adicionalmente se va a encender este LED que nos va a indicar que se está produciendo un incendio. También se tiene que encender el speaker, ¿sí? Esa va a ser la función principal de nuestra central contra incendio. Pero adicionalmente, mediante la resistencia de carga que nosotros hemos puesto en la red principal, vamos a detectar si se ha producido alarmas, ya sea por cortocircuito o por circuito abierto en la red principal, ¿sí? Entonces, cuando yo cambie de estado a este switch, voy a producir un cortocircuito en la red y se va a encender este LED que representa las alarmas o fallas. En la pantalla LCD también tenemos que apreciar el mensaje cortocircuito. Ahora, si es que yo abro este circuito, entonces la red va a quedar en circuito abierto. De la misma manera, se tiene que encender el LED que representa las alarmas o fallas y vamos a poder apreciar esta alarma en la pantalla LCD, ¿sí? Ahora, en el circuito de la sirena también podemos producir fallas o se pueden producir fallas. Entonces, estamos poniendo esta resistencia de 4.7 kiloohmios, la cual está en paralelo al speaker y si es que este circuito se abre, también vamos a poder apreciar esta falla en la pantalla LCD y también en el LED que representa las alarmas. ¿Sí? En este momento le voy a dar play a la simulación y apreciamos que nuestra pantalla LCD muestra el mensaje running system. Eso quiere decir de que el programa se está ejecutando correctamente y que no hay la presencia de ninguna alarma. ¿Sí? Vamos a simular entonces una falla por cortocircuito. Voy a darle clic al switch. Produje el cortocircuito y apreciamos que en la pantalla LCD vemos el mensaje falla CC o falla por cortocircuito. También vemos de que se ha encendido el LED que representa las fallas o alarmas. ¿Sí? Vamos a suponer que he reparado o voy a reparar el cortocircuito. Listo. Reparé el corto o volví a abrir el switch y en la pantalla LCD volvemos a apreciar el mensaje running system. Vemos que se desactiva o se desenergiza el LED de alarmas. Ahora vamos a producir una falla por circuito abierto. Entonces voy a abrir el circuito y vemos que en la pantalla LCD tenemos el mensaje falla en la red. ¿Sí? Eso producido por un circuito abierto en la red principal. Vemos que se volvió a encender el LED que representa las alarmas. Digamos que voy a simular que he reparado la falla y la pantalla LCD me vuelve a mostrar el mensaje running system. Eso quiere decir que el programa se está ejecutando correctamente. Ahora vamos a simular una falla en la red de la sirena. ¿Sí? Entonces le voy a dar clic a este switch. Abrí el circuito. Vemos que se volvió a encender el LED que representa las alarmas y en la pantalla LCD apreciamos el mensaje falla en sirena. ¿Sí? Voy a simular que he reparado la falla y el programa se empieza a ejecutar correctamente. Vemos que se deshabilitó o se desenergizó el LED que representa las alarmas. Por último vamos a simular un incendio. ¿Sí? Presionando este pulsador que les había dicho que representa a un sensor. Entonces lo presiono en este instante. Vemos que la pantalla LCD me muestra el mensaje peligro fuego. También apreciamos que se encendió nuestro speaker. En este momento debe estar sonando y que también se ha encendido el LED que representa la presencia de fuego. ¿Sí? Entonces como en la mayoría de sistema contra incendios para reiniciar el programa nosotros tenemos que presionar el pulsador de reset del controlador. En este caso este pulsador de reset es el que está asociado al pin master clear. ¿Sí? Entonces yo al presionarlo voy a reiniciar el programa y voy a desactivar la sirena y la pantalla LCD también se tiene que reiniciar. De la misma forma también tenemos que desactivar el LED que indica presencia de fuego. Entonces voy a presionar el pulsador de reset y vemos que se reinicia el sistema. ¿No? Entonces el programa se está ejecutando otra vez mediante el mensaje running system y voy a volver a simular una falla por cortocircuito. En este momento produje la falla por corto. Vemos que me aparece el mensaje en la pantalla LCD y se ha encendido el LED que representa las fallas o alarmas. Voy a reanudar este switch. Vemos que el programa se está ejecutando otra vez de manera correcta. Ahora voy a simular otra falla mediante un circuito abierto. En la pantalla LCD aparece el mensaje falla en la red. Se volvió a encender el LED que representa alarmas o fallas. Voy a corregir esta falla y el programa se sigue ejecutando de manera correcta. Bueno, como les había dicho, la mayoría de sistemas contra incendios se alimenta de 24 voltios. Entonces nosotros vamos a alimentar con esta tensión a nuestra red principal y a nuestro speaker o buzzer. Mediante estos dos divisores de tensión nosotros vamos a darle los voltajes debidos a la resistencia de carga de la red principal y a la resistencia que está en paralelo al speaker. También vamos a tomar de estos divisores de voltaje las tensiones analógicas necesarias para alimentar a los pines analógicos RA0 y RA1. Estamos utilizando un pulsador master clear o un pulsador de reset en serie a una resistencia pull up de 10 kilo ohmios. La pantalla LCD que siempre utilizamos. Y bueno, espero que este video les haya sido de agrado. La programación, déjenme decirles que la hice en MPLABX utilizando el compilador XC8. De todas formas, yo les voy a dejar la programación, tanto la simulación como la programación en la descripción del video. Y si es que les interesa, en un próximo video yo puedo comentar cada una de las líneas de la programación para implementar esta central contra incendios, ¿no? Entonces eso va a depender de ustedes. Déjenmelo saber en los comentarios si es que quieren que en un siguiente video les hable de la programación. Como les he comentado, la programación está hecha en Pixie Compiler, perdón, en MPLABX utilizando el compilador XC8. Como siempre he utilizado el microcontrolador 18F4550. Bueno, eso sería todo. No se olviden de suscribirse, dejar algún comentario, darle like al video y compartirlo. Muchas gracias.